...carnicería, se darán cuenta por la fisonomía y la estructura del lugar. Le abren a la noche la persiana y ahí entran los delincuentes, miren, agachándose, aprovechando de que no hay buena iluminación, cubiertos parcialmente en su cuerpo, la cabeza sobre todo y parte del rostro. Este local comercial tiene cámaras de seguridad y van a ver cómo empiezan a robar, ¿eh? Ahora ustedes me dirán, estos delincuentes roban por hambre y les puedo garantizar que no, no roban por hambre. ¿Por qué? Porque empiezan a robarse parte de los elementos de trabajo que tiene la carnicería. Y les digo, son elementos realmente caros. Las balanzas y otro instrumental que tienen las carnicerías son elementos carísimos, que no los compras de un día para otro. Y te afecta, sin duda, todo tu trabajo. Miren cómo trabajan, ¿eh? Con todo el tiempo del mundo, tienen una linterna, empiezan a revisar, tienen bolsas, cargan los elementos que van robando. Mientras tanto, miren la parte externa, donde el tránsito sigue pasando. Se tomaron todo el tiempo del mundo, todo el tiempo del mundo. Aprovechan de que tienen barbijos, gorros, camperas. Por la forma de caminar, no hay gente joven, ¿eh? Parece que son adultos. Parece gente grande, con cierta experiencia, ¿eh? Y ahí se van. Ahí se van y robaron todo. Vamos a ir al móvil con Nuria González Roco. Bueno, Nuria, ¿con qué panorama te encontraste luego de este robo, que es realmente increíble? Hola, Nacho, buenas tardes. Bueno, recién te escuchaba vos, ¿no? Y es más o menos lo que hablábamos recién con Francisco, el dueño de este lugar. Esto de, yo llevo todo en regla, trato de que todo esté en orden, tengo que tener factura. Digo, me rompo el lomo para poder mantener un local en estos días en la Argentina. Y, sin embargo, pasa esto, como vos decías. Estas dos personas que entran a robar, pero además, digo, más allá de poner el local, además, tenés que pensar en la seguridad. Tenés que tener cámaras de seguridad, tenés que tener alarma, tenés que tener, en el caso de ellos, también tienen esta persiana metálica que bajan al momento de cerrar el negocio. Sin embargo, parece que nada alcanza, ¿no? Y eso también es un poco lo que les genera bronca, pero vamos a hablar con Francisco, como decía, que estaba acá con nosotros. Bueno, gracias por atendernos en primer momento. Después, ¿cómo te sentiste cuando entraste al local? ¿Te diste que habían entrado a robar? ¿Viste las cámaras? Hola. La verdad es que indignado. Yo entré a las 8 de la mañana, como todos los días, me encuentro sin las balanzas. La primera duda es qué hice con las balanzas, porque digo, ¿qué pasó? Me voy a fijar la plata de la caja y no estaba. Yo ahí tenía plata para un proveedor, todo. Por eso, doy la vuelta, porque yo entro por Pergamino, no por Alem. A mí me entraron por Alem. ¿Por la puerta principal? Claro, pero es una avenida. Por la puerta principal, fortejearon las 2 y media de la mañana y a las 3 ingresaron dos tipos. O sea que ya habían estado haciendo inteligencia. Vos pudiste ver por las cámaras porque me decías, tengo un montón de cámaras. Veo qué pasa adentro, afuera. Estuvieron probando a ver si sonaba quizás alguna alarma y al rato volvieron. Exactamente, sí. A las 2 y media forcejearon, abrieron la puerta, esperaron una hora. Yo calculo que en esa hora vieron si no venía nadie, quién pasaba, si no sonaba ninguna alarma, que yo tengo alarma. Pero no sonó. ¿No sonó? No, no, todavía no sabemos por qué no sonó. Y creemos que hay otra persona que es la que los levanta con el auto. Claro, había dos adentro y uno por lo menos afuera esperándolo. Y además de robarte la balanza, la plata del local, te robaron comida, digo, porque vos vendés carne. Algo hoy en la Argentina carísimo. Sí, no, eso no. La verdad que no. Venían a buscar algo puntual. Venían a buscar las balanzas que seguramente la vendan a mucho menor precio. Pero no, comida todavía no me tocó. Cosas muy puntuales, miran a robar. Sí, 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 sí. La balanza fue un directo. Después se fijaron en la caja que había. Pero sí. Y a todo esto, además, para sumar a tu bronca, lamentablemente, estás cerca de una comisaría. Estoy a dos cuadras. Ah, increíble. Eso es lo más triste, ¿viste? Que uno, la verdad que yo me siento cómodo estar dentro de todo cerca de una comisaría. Claro. Es más tranquilo. Claro. Estás en una zona comercial, tenés movimiento todo el día, pero de noche, nada. Nada, nada, nada. La verdad que no, 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 no. Un desastre. Está iluminada, estoy en Alem, ¿viste? Pero ahora no puedo dormir, por ejemplo. No, no, no puedo dormir. No sé si entran o no entran. Imagino después eso, ¿no? El susto y estar todo el tiempo pensando a ver en qué ruido, si hay algún movimiento extraño. Exactamente. Yo tengo cámaras, las puedo ver en el celular. No podés estar viéndolo todo el día, toda la noche. Claro. Es así. Y además te complica para trabajar. Digo, que te hayan llevado las balanzas para vos es importantísimo. Y es mi herramienta de trabajo. Como digo, el celular lo puedo usar el mío, pero las balanzas son lo principal. Yo ese mismo día tuve que abrirme y prestar una balanza, porque obviamente no puedo reponer mi balanza de 130.000 pesos, que vale cada una. Hay máquinas todavía que las estoy pagando. Y bueno, me pudieron prestar, sí, unas balanzas como para trabajar y seguir, seguir, y seguir. Y seguir, ¿no? Porque lamentablemente no te queda otra y porque además ya más medidas de seguridad no podés tomar. No, más, no sé qué más tomar. Digamos, ahora vamos a reforzar las puertas de atrás, que ahí tengo otras dos entradas, pero más en esta avenida, no puedo hacer. No puedo hacer. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Nacho, y teníamos, ¿no? Lo que nos contaba esto de la bronca, ¿no? Y de decir, ya más no puedo hacer. Tienen 10 cámaras de seguridad, tanto adentro como afuera. ¿Y nadie vio nada? Tienen esta cortina metálica que yo les decía. Nadie vio nada. A dos cuadras de la comisaría. Sobre todo lo que le llama la atención es esto de tener un alarma y que no haya sonado, también es eso lo que le está llamando un poco la atención. Porque además, fíjate, estamos... Alem, estamos en Castelar. Sí, vamos. Una de las más transitadas que... Claro, bueno, perfecto. Tenés dos avenidas, dos cruces de avenidas. Muchísimo movimiento hasta ahora. Mirá, fíjate, es una zona comercial, es una zona de residencial, con una comisaría a una cuadra y media, dos cuadras, como pasa siempre. Estamos nosotros acá, pasan los patrulleros, ¿no? Este, digo, esto ya es algo a lo que nos hemos acostumbrado, pero después los vecinos te dicen por acá. No pasa nunca. Ese es increíble. Y eso también suma la indignación. Ellos hace un año que tienen el local acá. Sí, los estuvieron estudiando, no hay ni la menor duda. Estuvieron estudiando el golpe. Tenían estudiado el golpe. Hicieron inteligencia. Y acá, bueno, vamos a decir algo, José, que la gente lo que hace muchas veces es comprar elementos que saben que están robados. Si esa balanza vale 160.000 pesos y a vos te la ofrecen a 60, y algo está pasando ahí. Desconfía. Desconfía. Desconfía que algo está pasando. Y te digo, la gente que estaba ahí en el video, Nuria, no son pibitos, ¿eh? No estamos hablando de unos delincuentes que son unos rateritos de 16, 17 años que van a hacer su primera experiencia en robo. No, no, no. Estas son dos personas adultas que tienen experiencia, que saben muy bien lo que hacía y que fueron a robar en un lugar que está en zona céntrica y es un robo a pedido. Hasta les diría, miren, un robo así, con esto que yo tengo acá. Un robo a la carta. A ver, ¿qué necesito? Necesito esto, necesito esto. Bueno, ¿dónde lo tengo? ¿Lo tengo en tal lado? Bueno, voy y lo robo porque ya sé que alguien me compra esta carta. Es fácil la situación. Increíble. Es un poco lo que sospechan ellos, ¿no? Te digo, por esto que ellos decían, fueron unas cosas muy puntuales a robarnos. No nos robaron carne. Ellos venden también huevos. Digo, hay, insisto con esto, la carne está carísima en la Argentina y si quisiera, digo, es casi para muchos, es un lujo poder tener un asado hoy en la mesa de los argentinos. Con lo cual, digo, ni siquiera eso. No nos tocaron. Todo lo que tiene que ver con mercadería, no nos tocaron, robaron. Esas dos balanzas profesionales les robaron un celular que tenían para hacer los deliveries de la carnicería y también les robaron plata que tenían en la caja para pagarle a un proveedor. Eso, muy puntual y con esta inteligencia previa, ¿no? Chicos, mirá, mirá.